bueno aquí vamos a descubrir el nuevo acodo que hice hace cuatro meses también como pueden ver este es un 3D maple, aquí hice el acodo aéreo y parece que después de cuatro meses se lograron muy buenos resultados la raíz bueno vamos a proceder con el cortado de aquí del tallo para ver cómo aparecieron las nuevas raíces vamos aquí a romperle aquí ahí podemos notar las nuevas raíces pero vamos a cortarle ya lo cortamos aquí estaba así lo cortamos ahora vamos a destapar las raíces bueno ya tenemos preparada la charola tuve que sacrificar uno de mis bonzas para hacer el trasplante de este nuevo árbol bastante raíz ahora vamos a desenredarlo y acomodarlo en la nueva maceta pero estoy batallando bastante para desenredar este mechón de raíces pero ahí vamos, ahí vamos con el procedimiento ahí vamos y no nos vamos y no nos vamos Gracias.